El título de los títeres para adultos, pues no es algo como muy frecuente. Creo que esas dos cosas nos llamaron la atención a Karim y a mí. El erotismo, que bueno, es algo parte natural del humano y es algo que consideramos necesario y válido de abordar. Es muy válido. Y a los dos nos gustan mucho los títeres. El tema de los títeres también es un asunto de un placer por el títer. Entonces nos dimos esa licencia de decir, bueno, Karim propuso a Oscar de la Borgolla. Él es un gran lector. Entonces ya dijimos, va, está muy padre, queremos títeres. Y dijimos, pues bueno, está muy bello este texto. Es un texto muy inteligente. Es un autor, como decíamos, mexicano, vivo, contemporáneo. Entonces fue como reunir toda esta inquietud que los dos teníamos desde hace tiempo. Por eso es algo que se ha ido cocinando. No nos hemos apresurado en, ya, sino es de, bueno, nos gusta la idea. ¿Qué hacemos? Esto. Ah, ok, muy bien. Bueno, queremos títeres eróticos. Entonces, apostar por esta idea de que, bueno, también, por ejemplo, los títeres son muy lúdicos. La esencia del títer es lúdica. ¿Y por qué lo lúdico no? En el adulto, porque al final también el adulto lo necesita. Es parte de su vida, aunque lo nieguen. Entonces, todo esto fue algo que nos llamó la atención y decidimos hacerlo. Así, simple.